¡Hola niños! ¡Hola señor lagartija! ¡Hola señor lagartija! ¡Hoy que vamos a aprender! Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. De antemano espero que este video sea de su agrado. Para empezar, quisiera informar a la comunidad general acerca de una problemática que ha crecido exponencialmente, quizás en su mayor parte por la falta de conciencia de las personas. La conciencia es una palabra de moda que ha tenido un amplio revuelo mundial, sin embargo parece que en humanos escasea tal característica. Según la real academa española, define la palabra conciencia en sentido moral como la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Muchas personas son atraídas, ya sea por su belleza o simplemente porque muchos tienen una, a la adquisición de una mascota, o a conseguir una mascota para tener en sus casas o en su finca. Parece que esta idea es facilista, sencilla y práctica, cabe aclarar que toda idea así lo es. Sin embargo, llevar una idea a la realidad siempre genera de manera inherente un gran esfuerzo. En otras palabras, todas nuestras decisiones acarrean consecuencias. Dichas consecuencias no se refieren a castigos, a menos que sean actos de maldad. Las consecuencias hacen referencia al trabajo realizado, para que esas decisiones tomadas perseveren y den frutos. Adquirir una mascota es un acto de responsabilidad, una responsabilidad que apenas entendemos vagamente, y la misma es el tema principal que trataremos en este video. Quiero dar a entender que los animales que vemos en las calles, sin aparentemente ningún propietario, no simplemente nacieron allí. Sus padres vienen de hogares donde fueron mascotas, quizás salieron de sus casas y se perdieron, terminando en las calles. Sin embargo, la mayoría de las veces son abandonados por sus dueños, por ser incapaces de encargarse de sus mascotas, aquellas que en un pasado añoraron tener, quizás por una decisión caprichosa, sin entender a profundidad lo que podría acarrear. Una mascota necesita una serie de cuidados, que muchas personas ignoran, revisión al veterinario constante, vacunas, desparasitaciones, cuidados en su alimentación, etc. Prevenir sale mucho más barato que curar. Prevenir la mayoría de las veces es gratis, o acarrea a un bajo costo, en cambio, curar nunca lo es. Pero lo fácil se vuelve irrelevante, por este motivo, un simple cuidado minimalista es ignorado, incluso si viene de palabras de un profesional de la salud animal, y a veces de manera gratuita. Perdonen si los confundo, pero quiero que entiendan que tener una mascota requiere responsabilidad. Si vas a tener una mascota, sé responsable. Si vas a regalar una mascota, conoce a la persona a la que se la vas a dar. Ve que realmente sea responsable, y si no tienes certeza, no regales mascotas. Tampoco te dejes llevar por esos momentos de euforia, que suelen apaciguarse justamente cuando nuestras mascotas crecen y empiezan a demandar cuidados. Para muchos, un animal no significa nada, y para quienes cuidan y son responsables de uno, un animal de la calle significa poco. Es la doble moral de la sociedad, que también es una palabra muy usada en la actualidad. Nada en la vida es gratis, y aunque es un cliché, es muy real. Una mascota precisa de dinero para su manutención, y aunque consuma alimentos de sal, más llamados así, o alimentos que hagas en tu casa, es una boca más que alimentar. No existe aún en Colombia un sistema de salud animal equiparable al humano, a menos que tenga dinero. Bien, dicen que el dinero abre puertas, y en la salud animal el dinero permite adquirir mejores servicios, o simplemente adquirirlos, ya que de gratitud no hay mucho disponible. Un claro ejemplo a esta situación corresponde al sistema de vacunación. Los niños tienen un sistema que cumplen a cabalidad con la simplicidad de que el único esfuerzo es llevar al menor al centro de salud. Una mascota solo dispone de la vacuna de la rabia, subsidiada por el Estado, y solo cuando van a campañas de vacunación que se llevan a cabo. Y es así, porque la rabia es una enfermedad que puede transmitirse a los humanos, una enfermedad zoonótica que debe prevenirse, pero no todas las enfermedades animales, y realmente un número muy limitado de las mismas, se transmiten a los humanos. Por tal motivo, se pierde la importancia en el que el Estado subsidia la vacunación completa de nuestros amigos peludos, debido a su elevado costo. La salud es subsidiada para los humanos, y también gran parte de los medicamentos, y solo depende del nivel de silencio que se tenga. En la medicina veterinaria, lo que da el Estado son campañas de esterilización. Y por qué no, hay algunas consultas, pero realmente es muy poco lo que abarca el gobierno en la población de mascotas, por lo cual la mayor parte de nuestra mascota lo es abarcado por las entidades privadas, más llamadas veterinarias, donde la gente tiene la idea de que sus servicios tengan que darse de manera gratuita. Los médicos veterinarios son personas y trabajan. Si los médicos humanos en nuestro país no son en muchos casos acreedores de buenos salarios y buenos tratos, un médico veterinario en una clínica veterinaria apenas es considerado como un trabajador más. Muchas veces da hora por un poco más de un sueldo mínimo, y a veces sin que se paguen prestaciones sociales, o con horarios de 12 horas donde apenas tienen un descanso al día, cada 14 días laborados. Por lo tanto, muchas intenciones de ayudar son opacadas por un maltrato al médico veterinario, y porque los propietarios de las clínicas veterinarias solo quieren dinero y la caridad no lo genera. Aún así, el trabajo tiene un costo, y los médicos tienen familia y bocas que alimentar. Es difícil ser solidario donde nadie rebaja nada, y en donde el trabajo del veterinario la mayor parte de las veces es mal remunerado. La salud animal no es gratis y no es barata, y espero que las personas que piensan regalar o adquirir o simplemente adoptar una mascota reflexionen muy bien primero. Los animales y tú no viven de buenas intenciones, no se alimentan de aire y no son inmunes a las enfermedades, necesitan muchos cuidados, necesitan prevención para evitar visitas constantes al médico veterinario. Por otro lado, los medicamentos veterinarios no son económicos. Es difícil encontrar medicamentos de uso veterinario tan baratos como lo podemos encontrar en medicamentos humanos. Las enfermedades de las mascotas pueden hacer que tu mascota hermosa ya no se vea así, y que si no tienes la manera económica para tratarla adecuadamente, puede que ellas paguen con su propia vida tu irresponsabilidad. Una mascota es y será siempre considerado como miembro más de la familia, y que solo tú y las personas que viven en tu entorno deberían hacerse cargo de todo lo que acarrea tener una. La comparación es odiosa, pero si tienes familia y has convivido con ella, has visto no solo las enfermedades que han sufrido, una mascota pasa por muchas situaciones a lo largo de su vida, y si no eres capaz de afrontarlas económicamente, es mejor que no tengas una. No compres animales si no eres responsable. No adoptes animales si no eres responsable. Aunque adoptes un perro o un gato en las campañas de adopción, no vas a disminuir el problema actual de los animales abandonados en las calles, si no vas a tener el carácter responsable que esto demanda. Recientemente, el Estado ha realizado muchas campañas de esterilización que busca beneficiar a las mascotas y los animales de las calles. La finalidad de toda campaña de esterilización es disminuir la población que deambula en las ciudades, pero desde mi punto de vista profesional, considero que el problema real no son ellos, son los dueños que sin nada de responsabilidad, permiten que sus mascotas deambulen, y después de pasado el celo, tengan cachorros que claramente no van a cuidar, van a regalar, o a la larga, con la madre gestante, los van a abandonar. Ocurre lo mismo cuando enferman, y lo más práctico es el abandono. Adoptar un perro no genera impacto significativo en la disminución de la población de animales abandonados. Si eres una persona responsable, adoptar le dará una oportunidad a un animal para que tenga una vida hermosa. Adopción no es sinónimo de cuidado, de responsabilidad, o de no regresar a las calles. Las perreras municipales tienen por reglamento que todo perro o animal que llega allí, cumplido un tiempo, es sacrificado o se le administra la eutanasia. Esta situación es muy mal visto por la comunidad, pero si no se cuida un animal que las personas consideran amigo o familia, mucho menos hay donativos a centros como estos para su manutención. En las calles hay animales muriendo de hambre, son atropellados o maltratados a diario. Si puedes ayudar a uno a salir de esta situación, hazlo, pero piensa en realmente lo que te tocará hacer para cuidarlo. Si quieres llevarlo a una entidad que lo adopte y lo tenga en sus instalaciones, dona a ellos comida, colaboreles con esfuerzo. No creas que llevar una mascota a una entidad es como botar basura en la caneca. Deberás ser consciente que esas entidades requieren dinero para su manutención. De vez en cuando, acércate a las veterinarias y dona algo de dinero para aquellos animales que no cuenten con suerte. Quizás, de esta manera, cada vez que llega un animal a los centros de atención, éste pueda recibir la caridad que todos los propietarios quieren recibir cada vez que una mascota requiere de atención. Es claro, la caridad que todos gritan y publican a diario en redes sociales requieren de donativos, el esfuerzo de la comunidad. Si piensas que los centros de atención animal las mascotas vivirán bien solo por estar allí, tienes que comprender que viven solo de donativos y muchas veces los que trabajan con los animales no ganan ningún beneficio, no tienen sueldo y de sus trabajos consiguen alimentación a los animales. Así que te invito a colaborarles, no necesariamente con dinero, con concentrado o productos veterinarios para perros, gatos y demás mascotas. Hay donaciones materiales que les pueden ayudar y sobre todo el esfuerzo. Ellos también necesitan limpiar instalaciones, sacar las mascotas, alguien que juegue con ellas. Podrás donar si quieres unos cuantos días de trabajo. Si no eres tan responsable como para cuidarte una mascota, no la tengas, no la adoptes ni la recibas de regalo. Harás más que las personas que tienen mascotas y no son responsables con ellas. Por favor, sé consciente de lo inconsciente que eres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!